Tenemos la otra opción para el tamaño, tamaño global, si pinchamos en el centro el tamaño de letra amplia o se reduce de forma global, podemos reescalar solamente un eje, también a nivel local con respecto a las letras que tiene al lado, vemos que el tamaño del círculo no varía, lo que varía es el tamaño de las letras, en el anterior como vemos el tamaño global, también podemos hacerlo a través de forma independiente de cada eje. La siguiente opción volvemos a mover a través de los ejes XYZ, podemos seleccionar, desplazarlo el texto en uno solo de los ejes o en los tres ejes, en este caso podemos utilizar esta flecha para elegir la dirección del movimiento. A veces cuando movemos la cámara puede suceder por ejemplo como aquí, como me acaba de suceder, que en teoría ahora mismo el texto debería ir hacia arriba, pero no en la dirección que apunta la flecha. Recordemos que podemos cambiar las vistas, podemos elegir por ejemplo la vista frontal, vemos como ahora si se corresponde, al haber desplazado la cámara a veces podemos perder el punto de referencia. Ahora ya si sabemos hacia donde se va a mover el texto, si ahora por ejemplo, si lo pusiéramos así, es evidente que ahora el texto se desplazaría hacia la izquierda. Tenemos cámara, si vamos a dejarlo así de momento. Bueno, luego el giro igual, podremos girar a través del eje global de todas las letras o podemos girar el eje individual de cada letra. Y las opciones de pose, ahora mismo de cabeza ya no recuerdo, habréis que consultar la documentación, pero bueno, pues tendríamos más opciones de animación. Insisto en que esto ha sido una breve toma de contacto con el software y todavía no me lo he aprendido. Es un software como veremos muy extenso, como para poder recordar todas las opciones de buenas a primeras. Y bueno, con lo visto, básicamente pues eso sería todo lo que ofrecen, todos los controles que podemos aplicarle a las poses o posiciones estáticas entre animaciones. Para ver las opciones de animación en sí, tenemos que pinchar en uno de los clips azul claro. Vemos que aparece un rectángulo, un recuadro rojo alrededor del clip. Y vemos como aparecen unas líneas rojas en la ventana de animación que serán la ruta o la línea que va a seguir la animación. Al igual que sucede con las poses, tenemos en la pestaña Animation Controls, los controles de animación, dos opciones de animación, sencilla y avanzada. Vamos a ver primero la sencilla. Y se supone que es la velocidad con la que aparecen y frenan. Vamos a ver por ejemplo primero como aparecerían el texto. A ver, aparece con una velocidad. Vamos a ver si modificamos el is in, por ejemplo, si le damos hasta 45. En este caso no se aprecia mucho la diferencia, habría que seguir experimentando o buscar otras animaciones. Cascade se refiere, si vemos aparece la A, hay un espacio entre cada una de las letras a la hora de hacer la animación. La opción Cascade precisamente lo que nos va a definir es esa separación. Con cero no hay separación, vemos que aparece todo el texto de golpe. Y evidentemente cuanto más lo separemos, más salto habrá de letra. En este caso me parece ya excesivo. Vamos a darle un poquito, no mucho. Así por ejemplo, me gustaría. El orden en el que va a aparecer las letras, podemos hacer Birth Order, es el orden de nacimiento, es decir, el orden lógico. También podemos hacer que aparezcan en orden inverso. Podemos hacer que aparezcan de forma aleatoria. Por orden de, como las tengamos seleccionadas, si, a ver, esto, este nunca lo he probado. A ver, era, para seleccionar letras sueltas utilizamos la letra mayúscula. Vamos a ver si esto funcionaría así de verdad. Aquí vamos a animación. Selección orden. No, bueno, no recuerdo como sería exactamente. En cualquier caso, la selección inversa sería lo mismo, de arriba a abajo. De abajo a arriba, izquierda a derecha, derecha a izquierda, es decir, tenemos una gran cantidad de opciones de animación. Arc, vamos a dejarlo en... Repairs me gustó. Sí. Arc se refiere al arco o a la inclinación del texto a la hora de aparecer. Vemos como ahora aparece con salto. Tanto más, cuanto más lo modifiquemos. También podemos controlar la dirección del arco. De tal manera que, por ejemplo, pueden aparecer hacia abajo. O sea, por ejemplo, no está mal. Bien, y si entramos en el botón de opciones avanzadas, pues tenemos una serie de ajustes predeterminados que también podemos utilizar. También podemos guardar nuestros... los ajustos que nosotros creemos. Podemos hacer agrupaciones y seleccionamos objetos. Podemos agrupar por bloques de texto, párrafo, línea, para luego modificar las animaciones. Aunque este apartado no recuerdo muy bien cómo se hacía. Aquí teníamos, bueno, el orden de aparición de las letras en el cascade. Esto no recuerdo muy bien qué es lo que hacía. Eran grupos... la traducción es espacio de separación, de inicio, de fin. Bueno, pues como digo, hay opciones para ir experimentando. Experimentando en cuanto a la ruta, vemos que tenemos el arco y a partir de ahí tenemos el centro del arco, donde lo vamos a colocar. En fin, tenemos, como digo, una serie de opciones que podemos ir retorcer, etc. Esto es cuestión de ir experimentando hasta ver las distintas opciones con las que tenemos. Nuevamente tenemos aquí la opción Path Actions, pero no recuerdo exactamente qué hacían. Vamos a ver, Free Tumble. Bueno, no recuerdo exactamente para qué valían estas opciones, pero como digo, sería todo cuestión de experimentar. Y como vemos, de forma muy sencilla, podemos crear animaciones prácticamente partiendo de las, recordemos de las plantillas predefinidas, es cuestión de ir probándolas, definiéndolas. Cuando nos guste alguna, podemos grabarla con la opción Save Preset. Y tendríamos también nuestras propias personalizadas. Y bueno, podríamos también añadir para hacer continuaciones y empezar con una y continuar con otra. Y bueno, pues como digo, es bastante sencillo. Tenemos de partida un buen repertorio de animaciones. Son fácilmente personalizables. Y bueno, pues creo que solo con eso ya merecería la pena, pero como vemos, es solo la punta de grise ver. Hay muchísimas más cosas que ver. En el siguiente apartado del vídeo vamos a ver de forma muy rápida las opciones de animación de cámara, porque recordemos, solo hemos visto las de objetos. ¡Gracias!